¿Qué es la intervención en este punto de la oposición de la ponencia con la participación de la senadora María José Pizarro? Muchas gracias, presidente, colegas, muy buenos días. Pues bueno, si algo tenemos que celebrar en este nuevo Congreso de la República es que tenemos un equilibrio un poco, una composición un poco más democrática de las bancadas en el Congreso de la República. Y precisamente porque tenemos esa composición más democrática es que debates como estos serán absolutamente fundamentales porque podremos centrarnos en el debate. En construir y en dignificar desde el Congreso de la República, no solamente al Estado, sino al mismo Congreso de la República. Tendremos que dar los debates a fondo porque si actuamos de manera coherente con lo que hemos defendido durante estos años, vamos a tener que precisamente garantizar que las aplanadoras no ceden aquí en el Congreso de la República y que prime el debate democrático sobre las ideas. Recordando un poco lo que comentaba el senador Chacón, con quien compartimos cuatro años en la Cámara de Representantes, podríamos, digamos, también argumentar desde allí por qué la importancia de un proyecto de ley de este tipo. Recordemos que en plena pandemia tuvimos el Congreso de la República cerrado prácticamente, digamos, cerrado unos meses, dos meses, tres meses, completamente cerrado y luego en una marcha lenta que medio semi funcionaba el Congreso de la República dos años. Durante estos dos años no tuvimos control político real en el Congreso de la República, fue una vergüenza lo que vivimos en el Congreso. Unos órganos de control cooptados, esa fue la realidad, por amigos y cercanos al Presidente de la República. Con concursos de méritos simulados, para favorecer precisamente aliados políticos a personas cercanas y para perseguir a la oposición también. Ese fue el panorama que hemos tenido que vivir. Y precisamente una de las críticas que hacíamos recurrentes los demócratas de todos los partidos en el Congreso de la República era la necesidad de ese sistema de pesos y de contrapesos en nuestro país y la necesidad de una independencia, de una autonomía de los poderes. Pues muy bien, eso fue tristemente lo que se resquebrajó durante los años de la pandemia, pero además que en los últimos años se ha venido minando en nuestro país. Por supuesto que la Constitución de 1991 tenía la voluntad de poder garantizar el Estado Social de Derecho en Colombia, pero con todas las modificaciones, pero también con la manera en la que se ha venido estructurando y cooptando el Estado, muchas veces hemos perdido no solamente el sistema de pesos y de contrapesos, sino también la autonomía de los poderes y la lucha contra la corrupción, que es precisamente por lo que votaron las mayorías de los colombianos, por las opciones políticas que habían en la contienda electoral. Y aquí tenemos al colega hoy, senador Rodolfo Hernández, sino además también por nosotros aquí en el Congreso de la República. De eso se trataba nuestra elección. ¿Y qué está buscando la ciudadanía? Pues precisamente procesos de transparencia en la función pública. Eso es lo que quiere la gente, no solamente romper décadas de impunidad, y yo aquí tengo que recordar, no solamente la impunidad en torno a la cooptación de los poderes, a la corrupción enquistada en nuestro país, al clientelismo, sino también es la impunidad en el marco del conflicto armado colombiano, porque precisamente la fiscalía es el órgano que busca darle claridad y verdad a nuestro país, y no ha sido así. Yo llevo 32 años luchando por saber quiénes fueron los determinadores del asesinato de mi padre, así como millones de personas en este país buscan justicia, verdad jurídica en este país. Pues bueno, precisamente porque tenemos un entorno, una estructura del Estado cooptada, que no es transparente, necesitamos en los órganos de control personas idóneas, que sean elegidas no porque son amigos del presidente, aliados políticos, sino porque son las personas que deben estar al frente de los órganos de control en nuestro país, para poder sacar a estos órganos de control de la crisis generalizada en la que están, que no están cumpliendo hoy a cabalidad con las funciones constitucionales, para que se garantice el sistema de división de poderes en nuestro país, vuelvo y repito, de pesos y de contrapesos, y por eso es necesario, lo acabamos de ver con la elección del Contralor, la necesidad de cualificar el proceso de elección, precisamente por eso estuvimos durante unas semanas, vamos a decir un poco menos que caóticas, en la opinión pública completamente desprestigiados, todo un proceso absolutamente cuestionado públicamente, precisamente porque se requería y se requiere la meritocracia, un proceso de mérito en la elección de los órganos de control, para poder, vuelvo y repito, no solamente luchar contra la corrupción, sino contra los grandes males del Estado colombiano, y poder entregarle a la ciudadanía un proceso, un Estado, lo más transparente posible, lo más digno posible, que la gente pueda recurrir a los órganos de control, que exista abeduría ciudadana, que se fortalezca el control ciudadano, que se garantice la rendición de cuentas y se garantice, por supuesto, el Estado transparente por el que votan millones de colombianos en nuestro país. Por lo tanto, de mi parte, por supuesto que se tiene que dar el debate, estoy segura de que llegarán otros proyectos de ley que van a ir en este mismo sentido, pero lo que es innegable hoy es que se tiene que modificar el sistema de elección de los cargos, de los altos cargos de quienes están hoy al frente de los órganos de control público. Gracias, Presidente. Para una réplica, la Senadora Paloma Valencia. Gracias, señor Presidente. En dos sentidos y con todo respeto a la Senadora. Ahora, no es más democrático un Congreso porque usted sea la mayoría y es inaceptable que usted se burle de los colombianos que hace cuatro años votaron por nosotros diciendo que entonces el Congreso no era democrático. Democrático, Senadora, es lo que los colombianos decide, no lo que a usted le parece. Y lo segundo, decir que el gobierno del Centro Democrático acaparó los altos cargos es absolutamente falso. No hay un solo uribista en esos cargos. Y la invito a que los repasemos. El señor Contralor Felipe Córdoba no pertenecía ni al Partido Centro Democrático ni jamás hizo política con nosotros. La señora Procuradora Margarita Cabello tampoco pertenecía al Centro Democrático y jamás hizo política con nosotros. El señor Fiscal General Barbosa, entre otras, muy amigo ese del doctor Humberto de la Calle, lo tenía yo que combatir en los programas de opinión porque todo el tiempo atacaba el uribismo. Entonces yo no le puedo admitir que usted diga. Porque ni un solo cargo, ni el defensor del pueblo estuvieron en manos de los uribistas. Todo lo contrario. El gobierno uribista no tuvo ningún cargo importante para su partido. Y la invito a que lo piense. Porque les queda muy fácil andar pregonando mentiras a los colombianos diciendo que todos eran uribistas cuando ninguno en realidad era uribista. Y vaya y pregúntese a algún uribista si se sintió representado en alguno de esos cargos. ¿Por qué no fue así? De manera que yo le invito a no llamar a las mentiras y no tratar de confundir a la opinión pública. Porque entre otras cosas, nosotros acompañamos la elección de un contralor. Pero yo le recuerdo que aquí había una lista que ustedes modificaron para incluir candidatos que ustedes querían. Entonces no vengan ahorita a hablar de la democracia cuando ajustan los procesos de acuerdo a sus conveniencias políticas. Senadora Pizarro. Tengo una solicitud adicional del senador J.P. Hernández para terminar la discusión. Senadora Paloma, permítame decirle que usted se está contradiciendo. Yo sé que la senadora María José Pizarro no necesita que nadie la defienda. Pero déjeme intervenir para decirle. Cuando usted manifiesta que democracia es lo que el pueblo decide, no lo que nosotros decidimos, se está contradiciendo. Porque luego de la elección del contralor, la última que vivimos, el pueblo manifestó en medios, en redes, en calles, que no quiere que el Congreso siga eligiendo al contralor. O sea que, si queremos actuar en democracia, hagamos lo que el pueblo está pidiendo. Que estos altos cargos no sigan siendo elegidos por el Congreso. Creo que hay una contradicción. Estaba en votación de Comisión de Ética. Por eso yo manté la excusa. Gracias, senador Hernández. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase. Y también, ahí donde está la campanita, para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Con cuentos infantiles en Medellín, los niños y niñas conocen los riesgos de construcción en las laderas de la ciudad. Gestores territoriales es el componente social de nuestra subsecretaría de control urbanístico. Los gestores territoriales llegan a los jardines de buen comienzo y a través de todo tipo de herramientas pedagógicas, le enseñan a los niños de nuestra Medellín Futuro cómo debe ser un adecuado proceso constructivo. Esos niños de hoy serán los adultos, los jóvenes del mañana, que sabrán cómo se debe intervenir el suelo, cómo se planifica la ciudad, cómo construir en un aire, cómo elegir mi nueva vivienda, en qué proyecto invertir, cómo tener una habitación, una vivienda segura para todos, de acuerdo con el ordenamiento urbanístico de nuestra ciudad. La estrategia es liderada por las Secretarías de Gestión Territorial de Medio Ambiente en articulación con Buen Comienzo. Hoy Medellín necesita niños y niñas con conciencia territorial. Es por eso que desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, con el apoyo a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, venimos trabajando en una estrategia pedagógica para sensibilizar a nuestros niños y niñas frente a la preservación de los recursos naturales y frente a todo el tema relacionado con gestión del riesgo y las construcciones en la era. Construimos cultura ciudadana desde nuestros centros y jardines infantiles en aras de seguir modelando la Medellín. La estrategia avanza en colegios y universidades y se forman líderes conscientes de los riesgos de la construcción en zonas inadecuadas de Medellín. Medellín